buenas buenas comunidad como andan espero que estén muy bien en este miércoles vamos a estar finalizando con una secuencia de análisis de criptomonedas se va a sumar bitcoin y algunas más así que espero que no te quieras perder nada acordate suscribirte al canal compartido con alguna compañía de trabajo compañía de trabajo amigo amiga si se quieren sumar campanita like también push push con eso nos ayudan un montón para que bueno claramente el canal siga creciendo y también si querés saber más si no te querés perder nada te sugiero que nos sigas en instagram invertite con dos últimas te al final o si no en twitter invertite me parece que es una muy buena opción para que bueno puedas tomar mejores y excelentes decisiones quiero también abarcar y como siempre saben para aquellos que quieren que empecemos a trabajar unas criptomonedas este es el momento comenten nos acá para hacerlo en futuros vídeos y así podamos trabajar juntos y empezar a crecer mucho 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 más bueno a ver en la primera instancia lo que tenemos que destacar es la primera criptomoneda esta va a ser la de bitcoin que es lo que tenemos con bitcoin a nivel de día gente bien bueno fíjense acá en lo que respecta a bitcoin lo que podemos observar es que estamos por encima no solamente que estamos por encima de la media sino que también estamos por encima de la de 200 eso es muy muy importante porque hace más te diría ya casi aproximadamente cinco días que estamos por encima de ella esto que quiere decir que seguramente estemos todavía rengueando es decir que empecemos a trabajar por acá como lo sigue haciendo y todavía por lo menos empecemos a trabajar por encima mientras no perdamos esto la verdad que somos muy muy alcistas porque teniendo en cuenta que todavía no está sobrecar sobrecargada acuerde a ello fíjense que está muy moderada pendiente positiva esto quiere decir que seguimos alcistas con bitcoin gente bien ahora esto no quiere decir que tenemos que comprar ahora y así vamos a 100 mil dólares como muchos están diciendo de hecho he visto hasta 80 mil dijeron vamos tranquilos vamos despacio paso a paso a ver a nivel de día lo que tenemos que proyectar desde mi perspectiva si vamos a trabajar por lo menos un nivel de compra importante yo espero una bajada por lo menos desde mi perspectiva a nivel de días esto no quiere decir que va a pasar mañana ojo con ello para ello tenemos el de cuatro horas en principio yo esperaría esto pendiente por acá para que luego esto empieza a retroceder por lo menos y por lo menos no marque esta pendiente negativa así a tal punto luego si rematar y obviamente ascender de buena manera con btc esto es lo que yo espero en principio lo que tenemos que destacar es que seguimos alcistas con btc no hay preocupación y que vamos a cero pero tampoco vamos a 100 mil dólares de gente vamos paso por paso bien con respecto a eso vamos a hacer un gráfico de cuatro horas para aquellos que quieran trabajar el trader con btc vamos a ver que tenemos bueno acá es bastante claro no quiero repetir mucho pero fíjense acá como estuvimos siempre por encima de la media acá bastante bastante bien de hecho ahora seguimos reñando y yo te lo dejo así esto va a seguir reñando totalmente por lo menos mientras estemos por encima de la media estamos bastante bastante bien avanzar también ahora en estos casos particulares viendo que la fuerza podría retomar por acá se entiende yo lo veo más por lo que podría avanzar un poco pero no tanto avanzar sí pero no tanto ahora teniendo en cuenta la pendiente también fíjense acá fíjense la pendiente vamos a sacar esto fíjense que la pendiente es en verde pero sigue como que empezaría a trabajar ya el nivel rojo se entiende es como que parecería que la pendiente negativa empezaría a trabajar por encima de la positiva esto qué quiere decir para que tenemos para estar alerta si esto empieza a cruzarse claramente vamos a ir a un destello hacia abajo gente por lo cual serían buenos momentos de compra no es que vamos a ir a cero o acuerdo por lo menos un nivel de compra caso de la sobre la media de 20 sino estas también sería una muy buena opción esperaría más esta los 42 mil por ahí serían una muy buena opción para ir nuevamente al alza comunidad así por lo menos eso es lo que yo veo el proyecto desde acá con btc por lo menos acá a la noche seguramente estemos por lo menos reñando y busquemos alguna de una diminutiva no eso te lo dejo acá bastante bastante claro comunidad espero que eso se haya entendido muy pero muy bien vamos a avanzar con el otro análisis que tenemos y me pidieron esta va a ser la de matic muy bien comunidad vamos a avanzar con matic esto lo trabajamos y fuimos muy muy certeros por lo menos con matic fíjense acá no quiero no quiero extender mucho pendiente sobre calentada así que cuidado con ello pendiente positiva rci con fuerza en sobrecompra y tenemos acá sobre la media de 21 esto quiere decir claramente alcista y lo marcamos renguea 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 para arriba se entiende genial espero que sí compraría gustavo no se compra acá acuérdense siempre sobre la media cuando esto avance y haga la corrección que estaría bueno de hecho sería lo más orgánico para luego avanzar acordate que el gráfico de días es para de acá a una semana si bien 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 bueno eso por lo menos con matic la verdad que estamos bastante bastante bien de hecho lo recomendaba acá y no solamente te digo acá sino que sobre la media era la mejor opción para trabajar con matic vamos a ir un gráfico de cuatro horas para ver qué es lo que tenemos en un para aquellos amantes del trader vamos a trabajar con matic a nivel de cuatro horas bueno esto marca más aún todavía lo que decimos fíjense la camática sobrecompra cuidado con esto y aunque tenía una pendiente totalmente positiva así que no no me extrañaría mucho pero a ver una buena podemos seguir subiendo con matic claramente si yo te lo pongo hoy que vamos a seguir subiendo sin ningún problema ahora buscate el retroceso no compres por ahí arriba buscate este retroceso hacer acuérdate acá para seguir trabajando me entienden sí espero que sí porque porque la pendiente positiva es más alcista todavía por eso es que un rebote sería lo más orgánico para seguir subiendo yo te lo dejo así para mí su un poco para luego retroceder esto es muy claro con matic la verdad espero que se haya súper pero súper entendido bien comunidad me parece que eso está muy interesante vamos a avanzar con la que tenemos y esta va a ser la de shiba inu bueno con shiba inu que lo que tenemos fíjense acá piense que con shiba inu tengo una perspectiva bastante bastante importante y creo que preste mucha atención de lo que puede llegar a venir y aquí me refiero con esto bueno fíjense acá claramente tenemos una pendiente positiva tenemos una fuerza que no está en sobrecompra y que de hecho después de haber moderadamente corregido en promedio empieza a ascender por lo cual estaría abriendo para arriba se entiende lo que voy entonces que lo que quiero decir es que estando por encima de la media y agregando todos los indicadores que dijimos esto claramente es alcista esto no va a parar esto sigue alcista y está pendiente a poder por lo menos a reventar en lo que yo veo desde acá mi análisis ahora a un nivel de cuatro horas que lo que puedo observar vamos a ver lo que tenemos pero la verdad que es súper alcista acá a nivel de cuatro horas con chip vamos a ver un gráfico de un gráfico de días perdón vamos a un gráfico de cuatro horas para lo que tenemos bien bueno gráfico de cuatro nosotros marcamos esto subida y opción a la de compra a la cara media esto fue lo que marcamos y de hecho lo tocó paso menos prácticamente por acá la zona corrate siempre en la zona ahora empieza a renguear se entiende pero esto está a nada de estallar porque digo esto miren fíjense la uy perdón bien fíjense la fuerza subió corrección como debe ser promedio fíjense que no reboto fíjense que se queda acá y parecería ahora que quería volver a estallar se entiende por eso es que seguramente yo lo veo yo te lo dejo así lleva rengueo 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 para luego subir fuerte a nivel de cuatro horas es lo que yo observo con shiva así que atento a lo que se puede venir es muy bien muy bien con ship la verdad que estamos bastante bastante contentos bien bueno por lo menos esto es lo que tenemos que destacar en el día de hoy comunidad espero que les haya servido muchísimo muchísimo nada espero que haya nutrido acuérdense si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más este su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban al canal se suscriban like like push con estos ayudan un montón ustedes no saben lo que nos ayudan y también se sumen acá al mundo de invertite en instagram nos van a poder ubicar con dos últimas te al final no sugiero que nos siga para que llegue la mejor info así del mismo modo también en twitter me parece que es una muy buena opción para que bueno claramente puedas tomar una mejor y excelente decisión saludos y los espero en otro próximo vídeo chao